Mañana se cumplen dos años del feminicidio de mi hermana Cecilia Monzón. Dos años en los que su hijo pequeño le ha echado de menos cada día y en los que el resto de la familia le hemos echado de menos también. Dos años en los que sus amistades han echado en falta a la amiga que era y las colectivas feministas del Estado de Puebla y del resto de México también han echado en falta a la voz que tenía para la denuncia. Denuncias que hacía a nivel público y también ante los tribunales. Porque echamos de menos también a la profesional de la abogacía que era siempre acompañando a víctimas vulnerables de violencia machista. Una violencia machista de la que ella desafortunadamente también fue víctima y que denunció a tiempo. Una violencia machista respecto a la cual mi hermana aún no ha recibido justicia. Porque aún estamos pleiteando en tribunales para que ella obtenga justicia. En este momento estamos en fase de juicio oral respecto a la violencia familiar que ella denunció en vida. Pero aún no tenemos fecha para el juicio de feminicidio por lo que Javier López y el resto de imputados aún no han sido condenados. Seguiremos haciendo ruido, seguiremos exigiendo justicia. Agradezco a quienes han acompañado esta lucha. Invito a quienes creen en la justicia a sumarse. Porque esta justicia que exigimos no es solo para mi hermana, es para todas las mujeres en México. El incumplimiento del Estado mexicano es grave. Viola convenios internacionales. La impartición de justicia debe ser pronta y expédita. Y en este caso además con perspectiva de género. Dos años después, Cecilia Monzón sigue esperando justicia. Su familia también. Hasta luego.